Episodio número 31 amigos de Nocturland Para este episodio les voy a poner un reto Y es que les den like y se suscriban si aún no lo están Pero en menos de un segundo, ¿uno? ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno, pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Nocturland Y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! Que no deja de dar vueltas amigos, ya, ya detente Kety Vamos a revisar en esta parte si ya están nuestros cristales ¡Sí! Ya están estos 22 cristalitos que no nos van a alcanzar para terminar los cultivos Pero en este episodio los vamos a terminar amigos ¡Sí! Déjenme revisar No, no tengo nada de arena Vamos a revisar los otros cofres, no perdemos nada No tengo arena por acá Por esta parte tampoco Y por último Nada de arena Kety, si tú te quieres quedar aquí O si quieres continuarle a tu caminito Que le estabas haciendo en el episodio anterior Síguelo terminando Yo voy a ir a buscar arena Porque esta arena me queda más cerca que la de los cultivos Así que rápido voy a quitar la arena Y me la voy a llevar al hornito amigos Porque sí tengo que terminar los cultivos en este episodio Másale 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 Másala Másale ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tengo tu skin, Kitty? Yo no quiero tener el skin de mi hermana, amigos Yo tengo la tuya ¡Y mi hermana tiene mi skin! ¡No, no quiero que se vea ni siquiera el puño de mi hermana! Por eso es que me voy a poner aquí la sopita de remolacha Vamos a comernos la sopa Y está perfecto Ahora ya puedo correr, amigos Iba a ponerlo en cámara rápida, pero ya casi voy a llegar Solamente que me detuve Porque sí, no podía correr Y aunque lo pusiera en cámara rápida Esto se iba a ver muy lento Pero ya, ya voy a empezar a cocinar estas papitas ¡Vamos, vamos, vamos! No quiero perder nada de tiempo, amigos Puro trabajar aquí Vamos a estar trabajando en nuestros cultivos Porque sí, van a ser de ustedes también después, próximamente Ya que les deje el mapa Primero que nada, lo más importante Poner los 45 aquí Y también agregar unos cuantos carboncitos más Para que no nos falte Es más, vale más que nos sobre A que nos falte carbón Y por aquí Unas cuantas papitas Y también en la fogata de mi hermana Es que yo vengo bien preparado, amigos Quiero estar bien preparado para futuros episodios Por si acaso hacemos exploraciones o algo ¡Vamos! Ahí está Los puse rápido Porque nomás toco a la abejita Y se enoja Un toquecito que le doy Y se enoja Y me empieza a querer picotear Y eso no está bien, amigos Porque sí, sí duele Y me quita vida Y aparte Mi hermana se enoja Oh, miren Cuatro patatas asadas Bueno, vamos a decirle papas Cuatro papotas asadas Y no te voy a dar, Kitty Bueno Vamos a colocar más Vi que esto fue muy rápido De seguro Las papatitas Las patatas que le puse acá a mi hermana Ya han de estar listas Oh, sí, aquí están Son de mi raza No, no, Kitty Son mías Aquí ya las puse Y si voy para las de mi cuarto No te voy a dar, Kitty O bueno, sí Te voy a dar unas cuatro papitas De seguro ya están hechas, ¿verdad? Oh, pero ya casi Voy a estar yendo y viniendo Yendo y viniendo Pero ya nada más va a ser esta vez, amigos Ya no voy a hacer tantas vueltas Vamos a agarrarlas A ver, espero no quemarme Uy Casi me quemaba Ey, sí me dieron todas las que me deberían de dar, ¿o no? Creo que sí Pero vamos a colocar otras cuatro más Y última Voy a agarrar la última vez de las del cuarto de mi hermana Y voy a poner otras más y ya Aquí están Creí que la abeja se las había comido Ya le iba a golpear Vamos, vamos Kitty ¿Qué? Acá en tu cuarto van a botar cuatro patatas cocinadas Por si las quieres agarrar No puede ser Se van a desaparecer Ahorita me las das ¿Es en serio? ¿Está nevando? Me voy a quedar un rato aquí adentro ¿Por qué, Megande? ¿Por qué te vas a quedar? Amigos, es que estoy esperando A que estos cristales se hagan Y por mientras, pues sí Estoy aprovechando para hacerme unas cuantas patatitas asadas Vamos, vamos, vamos Ya sé que les dije que iba a ser las últimas Pero no, amigos Estoy esperando a que esto se haga Vamos Rápido Tiene que ser rápido esto Pondría cámara rápida Pero mejor Hago Un corte Sí Estaría bien para que ustedes no pierdan tanto tiempo, amigos Amigos, pasó mucho tiempo Y todavía faltan 10 10 bloques de arena Para que se hagan cristales Pero está bien Ya con estos 36 que se hicieron Ya tenemos un total de 58 Falta 9 Aunque estoy dudando que alcance Pero vamos a intentarle No perdemos nada Kitty Ya nos están escuchando con las voces de ardía, amigos ¿Qué creyeron? ¿Qué creyeron? ¿Que no le vamos a poner, eh? Pues sí, sí le vamos a poner Y ahora voy a inspeccionar a mi hermana Antes de irme para donde me tengo que ir Que es el alt... No, el altazo, no Porque todavía no, amigos Oh, miren Les digo que para donde tengo que ir Es para los cultivos Pero primero A revisar lo que estaba haciendo mi hermana Y está haciendo un caminito elevado, amigos Un caminito elevado Miren A ver, vamos ¡No! Sí, 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 Kitty Amigos No, pero sí, Kitty Tenía que verlo Tenía que ver eso, ¿verdad, amigos? Sí Se escucharon con las voces de ardillita, amigos No, Kitty, ya Amoripa Amoripa, Kitty Amoripa 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 Amigos, ¿le ayudaría a mi hermana? No, no quiero que me ayude con tu cochina, mano ¡Eh! Ya me voy por el caminito Mira, amigos El camino que estoy haciendo ¡Verdad! ¡Eh! 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 Escucho ruido muy feo ¡Kitty, Kitty! Escucho ruido muy feo ¡No! Algo sonó raro ¿Dónde? Aquí hay el juego en el micrófono Estoy escuchando Tengo 58 cristales Vamos a empezar a ponerlo rápido Y Kitty Kitty, Kitty ¡No, puestos de acá! Ven Tienes que venir rápido Esto no está bien, Kitty Tienes que venir Ven rápido por acá No, ya Tienes que ponerlos aquí ¡Ay, no! Ahí voy Kitty, con blasfé público Amigos, ¿verdad que a ustedes tampoco no les gusta? ¿Verdad que no les gusta que esté este hueco? ¡No, no, no! No me gusta ¿Cómo no? No, no les gusta tampoco Ya les pregunté, Kitty Apuérdate Tengo que ver cómo mi hermana termina esto Vamos, Kitty Métele pasito Que venías en cámara rápida Ya no, porque ya dirás ¡Vale, por más! Ya voy, espérate ¿Más? ¿Otro bloques arriba? ¡Oh! ¡Uy! Así se ve muy bien, Kitty Así se ve muy bien Perfecto Perfectito Amigos, ya están escuchando nuestras voces normales Kitty Yo voy a estar trabajando aquí Poniendo los cristales que están acá ¿Me vale? ¡No, pero! Tienes que saber que yo sí trabajo ¿Eh? ¿Y yo qué estoy haciendo? Nada, Kitty Yo lo estoy haciendo Ah, amigos Miren No, sí, ya sabemos, Kitty Que tú estabas haciendo el camino Pues sí Pues sí Nadie está diciendo que no Tú Ah, es cierto ¡Ay, no! ¡No! ¡No me quería caer! ¡Qué bueno! No me quería caer, amigos Porque luego ya no puedo subir Si rompo los cristales No son como los bloques que los puedes agarrar nuevamente Esto ya no se pueden agarrar Y eso no me gusta Así que voy a ser muy cuidadoso con esto Un pico sí No, Kitty Ni siquiera si lo rompes con un pico Se destruyen todo No creas que sobreviven como los otros bloquecitos A menos que sea con un pico de seda Que lo dudo también Ay, sí Vamos a estar poniendo los cubitos ¡Listo! Ahora En esta parte de arriba Le voy a poner madera Creo que sí se vería bien Si tan solo tuviera madera No tengo Y sí, ya sé, amigos Que tengo la skin de mi hermana Pero ¡Uy! No me van a alcanzar los cristales Sí se van a ocupar bastante Son bastante los cristales, Kitty Deberías de haber puesto Unos cuantos tú, Kitty Deberías de haberme ayudado Porque sí Sí se van a ocupar muchos Mira Yo estoy haciendo el camino Kitty ¿Qué pusiste en este cartel? Pusiste propiedad de Megandre, ¿verdad? ¿Qué cartel? ¿En este cartel pusiste Que eran los cultivos, que no? ¿Qué cartel? No he puesto ningún cartel yo I will... Amigos Tú lo pusiste, ¿verdad, Kitty? ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué no? Es que este cartel no estaba, amigos ¿Qué cartel? Ustedes vieron el video anterior Y esto no estaba Yo no he puesto nada Ni siquiera tengo carteles, yo Yo creí que tú lo hubieras puesto, Kitty No hemos entrado a construir nada Ni siquiera juntar materiales Detrás de cámara, amigos Y nadie puede entrar a este mundo Más que nosotros Esto está en inglés Es algo como ¿Vendré pronto, Herobrine? ¿O pronto vendré, Herobrine? Y si esto es real Entonces, Kitty Estamos en un grave problema Porque Ya casi se hace de noche También aquí Y lo más probable Es que si no viene en este episodio Vaya a venir en cualquier otro Y obviamente No nos va a avisar, amigos Cuando ya esté aquí Y Kitty Yo ya mejor me voy a ir de aquí Quítalo Voy a irme de aquí Porque No quiero problemas De momento Mejor voy a ponerme a juntar Unos cuantos bloques De arena más Voy a juntar muchos Antes de seguir Viendo ese cartel Con Algunas otras pistas Que podrían estar por allí Después de una larga Cocinada De arena Y también Una larga búsqueda De arena Porque tuve que buscar Mucho en la parte de acá Y también en la parte Donde está la grieta Más adelante Por donde están Los cultivos Para poder tener Casi dos stacks De cristales Se me olvidó Juntar Madera Mejor esto lo voy a hacer Con la voz de Ardí, amigos Mejor sí Porque Quiero que ustedes Están escuchando algo Sí me dio algo de miedo Cuando vi ese cartel Porque No me lo esperaba Estábamos platicando Mi hermana y yo Y me dice que sí Que ella no lo puso Entonces No me explico Cómo es que pudo haber aparecido Ese cartel allí Tengo que quitarlo Sí Pero De momento No Lo voy a dejar ahí en esa parte No quiero que nada malo me pase Por eso es que me voy a esperar A que ustedes me digan Si lo quitamos O le abrimos un espacio Uy Creo que no me van a alcanzar Los bloques De cristal O sí Yo pensé que había quitado muchos Pero no Vamos, vamos, vamos ¿Qué estás haciendo ahorita ya? El camino ¿Sigues con el camino? Sí Ok, ya casi lo termina mi hermana Yo también ya casi termino los cultivos Yo lo que voy a hacer ahorita Es juntar unos cuantos bloques de madera Así aprovechando que estoy Con las goces de ardilla Porque estoy bien rápido Sí Voy a estar juntando bloques de madera Pero necesito ir a buscarla De que esta maderita Se está perdiendo Esta pura madera oscura Madera la cual no ocupo Porque ocupo madera de roble ¿Dónde están robles? Aquí están unos No sean tímidos Roblesitos Vamos, vamos, vamos Kitty Tú también deberías de ayudarme Acá en los cultivos Pero está bien Está bien que estés haciendo el caminito Ya casi lo termino Para que tú lo disfrutes también Kitty Porque van a ser muy buenos cultivos Ok Más bloquecitos de madera ¿Dónde están? Y ya te vi Aquí estás escondido No seas tímido Vamos, vamos, vamos Y está Ocupamos más Nunca es suficiente amigos Siempre se puede más bloquecitos 25 No son suficientes Vamos a quitar más Aprovechando que tengo esta vocecita Estoy muy rápido Ven mi agilidad amigos Y mi hermana también de seguro Está poniendo todos los bloques Muy rápido La estoy viendo En el celular de ella Vamos, vamos, vamos Ya casi, ya casi Vamos a probar con estos 35 Veremos Si me van a faltar más A ver, cultivos Se ven muy bien de lejos Bastante bien diría yo Tengo bloques de tierra Sí Tengo estos 11 ¿Qué me van a servir para subir? Vamos Vamos a subir muy rápido ¿Es en serio? ¿Empezó a llover? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí amigos? ¿Por qué tenía que empezar a llover? Ahorita voy a quitar la lluvia Pero todavía no Vamos a comer unas patatitas Sí Unas patatotas De mi hermana ¡No! No tenía que poner cristal allí Me confundí con estos bloques Vamos, vamos, vamos No he visto cómo se ve Desde abajo ya con estos bloques Puestos de madera Pero eso lo vamos a ver ahorita también Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi Faltan otros 3 más Que vamos a colocar del otro lado Porque de aquí todavía no Sí, yo creo que ya para el próximo episodio Vamos a terminarlos Y también Lo que vamos a hacer en el próximo episodio Es sembrar unas cuantas cositas Como papas podrían ser No me gusta que esté así la lluvia Por eso es que mejor voy a quitarla Mucho mejor Ahora sí Vamos a verlo desde abajo Aquí está el caminito Que está haciendo mi hermana Es que miren Se ve muy bien Ey Tú no te ves bien Tú tierra Quítate Es muy extraño Que no se me ve el puño todavía Y miren Ni siquiera se me ve mi skin Se ve todo oscuro Y aquí tampoco Se debería de mostrar Arriba donde dice Perfil Pero no No aparece Es un bug Bastante extraño Pero por lo menos No me aparece La skin de mi hermana Ahora Miren Le falta iluminación Ya lo sé Y unas puertecillas Y también Hacerlo un poco más alto Porque esto Quedó algo abajo Miren Vamos a quitar uno Para poder entrar Ahí está Así ya quedó perfecto Miren Entramos Pero lo que me preocupa Es esto Miren Esto significa Que estamos en peligro Kitty Y digo estamos Porque los dos Estamos en peligro Ahí está Y hay unos cuantos Mobs Son muchos Mobs Que están viniendo Creo que viene Un mini zombie ¿Dónde estás? Uy aquí viene Aquí viene Parece un mini Hero Brain Porque miren Tienen los mismos Trajecitos Hace un ruido Muy extraño Este Pero no va a durar Mucho Y está Kitty Voy a ver tu Caminito Voy a recorrer Todo Espero que me Lleve directamente Hacia la cubacasa Porque estos Errantes me van a Querer Alentar Kitty Me van a Querer poner Lento Y yo necesito Llegar rápido Si te va a Llevar rápido Ok Veme haciendo Unos carteles Tienes carteles Tú Kitty No Ok Ya vamos Por acá Ya vamos Uy Por el camino Justo va un errante Bueno Acá hay otro Son muchos Errantes Kitty Estoy en peligro Bueno Tú estás más En peligro Porque tú Estás ahí Quieta Vamos a ver No Me alcanzaron A dar Puerta Uy No No te metas No eres Invitado Aquí No Quítate Vamos a ver Si me puedo hacer Unos cuantos Cartelitos Vamos Vamos Estoy buscando Madera amigos En estos cofres No tengo Kitty Tú no tienes Cuatro carteles O seis O ocho Los que tengas Voy a revisar En mi cuarto Revisa Porque yo no tengo Y no me puedo hacer Carteles normales Uy Me puedo hacer Tres Qué buen servicio Amigos Me puedo hacer Tres Tres Pero Si tienes Tres Muy bien Kitty Estaría muy bien Porque me va a faltar Uno A ver Ya me los hice O no Tengo el inventario Lleno Bravo Mega Android Bravo Ahora sí Nos hacemos Tres Ya no me puedo Hacer más Me va a faltar Uno Kitty Pero lo más probable Es que no puedas Tener uno Puedes tener dos O tres O cuatro O no sé cuántos Puedas tener Pero Déjame Revisa los cobles Pero revisa rápido Que sean de roble Kitty Voy a estar Yo aquí abajo Amigos Porque Voy a estar Enseñándoles Cómo van Aquí las paredes De suscriptores Que ya voy a empezar A listar esto Nomás tengo tres Tres Está muy bien Yo tengo otros tres Ya serían seis Y ocupo cuatro Nada más Kitty Estoy acá abajo Ven Ven Es un momento Amigos No No los pongas O bueno Ocupo uno Nada más Kitty Tienes que venir rápido Ya voy Ahora sí Ya mi hermana Me lanzó Los cartelitos Vamos a ver Cuántos tengo ahora En total Tengo seis Eso está muy bien Vamos a colocar Por acá A Acertoso Acertoso Gamer Afectuoso Yo no quería poner eso Ven que me trolea esto Amigos Yo quiero poner algo Y al autocorrector Me corrige Acer Acertoso Ahí está Miren Se pone afectuoso Pero no Acertoso Gamer Perfecto Voy a estar Viendo muy bien Lo que se está escribiendo Porque muchas veces Escribe mal Edit Ahí está Edit Y Bon Perfecto Ahí sí se escribió Bien Por esta parte Vamos a colocar A Carlos Castañeda Que le mando Un gran saludo Porque también Es miembro del canal Amigos Le dio A la parte De unirse Por eso que le mando Un gran saludo especial Y está aquí en el altar Directamente Y también Vamos a colocar A Marely Miren Se pone Marcelo Pero no Es Marely Vargas Es un problema Con este teclado Amigos Del celular Ahí están colocados Los cuatro suscriptores De este episodio Amigos Les mando un gran saludo Y sí a ti también Que estás viendo este episodio Te mando un gran saludo En este episodio No pude terminar Los cultivos Los cultivos Porque se me complicó Yo sí terminé El puente este No te falta todavía Para llegar hasta la Hasta la cueva casa Kitty No Se me complicó De más Aquí empieza Ok está bien Les digo amigos Que hubo unas cuantas Complicaciones Pero para el próximo Ya quedaría Cultivado Y también Todo ya terminado Kitty Te digo algo ¿Qué? Hasta aquí vamos a dejar Este Episodio Amigos Si les gustó Ya saben que me pueden Regalar Un like Compartir este video Con todos Amigos Suscribirse Si es la primera vez Que veo en uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Ni en cuenta que estaban Todos los errantes Aquí afuera